Amor como es lo es, solo hay dos en la vida, por más que se mueve, que por más que se esconda. Tú duermes conmigo todas las noches, te quedas traviada, sin ningún reproche. Amigos de Ñigo La Hora, les comparto que sin lugar a dudas, un lugar para divertirse en familia es Mr. Bill, puesto que cuando hay posibilidad de traer artistas renombrados, de acuerdo a su género, llegan a darnos romanticismo, alegría y diversión, como lo fue este fin de semana con el imitador de José José. Daniel Sotelo en esta noche está aquí con nosotros en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, una vez más se encuentra aquí y la verdad nos da mucho gusto y me da mucho gusto presentárselos porque puedo decir que es una de las mejores voces imitadores de José José y el día de hoy nos presenta nuevamente su música, ¿verdad? Gracias, gracias y buenas noches a todos los tuxtepequeños o cómo se dice. Tuxtepecano. Tuxtepecano, ok. Y agradecido con la empresa que me vuelve a hacer el favor de volver a invitar, después de ya, pues ya teníamos algo de no venir a Tuxtepec y la verdad siempre que vengo la gente es bien linda conmigo, espero que hoy sea igual que otras veces. Me abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Un artista como Daniel Sotero sabe que para enamorar al público hay que sembrar para luego recibir los zonas que el trabajo arduo puede darte. que no sostiene la mirada, como si te mirara verse por sus ojos delatada. Y que puede ser, si es que no soy yo, que me habrá borrado de su corazón. Ver a la gente que José José sigue presente en los corazones con sus canciones. El que quiere, pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar. El que de pronto no puede acabar, el amor no conoce el final. Si hay algo que conquista los corazones es el amor, el romanticismo. Es un suspiro hecho poema, como recordar las maravillosas canciones del príncipe de la canción, José José. ¿Pero habrá todavía chicos románticos? El artista nos comentó que no ha sido nada fácil llegar hasta donde él está ahora, pero que al tocar puertas una se abre. Así que gracias a Mr. Vir por esta velada, llena de romanticismo, de recuerdos, de canciones que siempre están presentes en el corazón de José José, y en las cuales nos hemos enamorado, hemos llorado y también nos hemos apasionado. Para Llegó la Hora, Janet Contreras. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la golondrina emigró, presafiando el final. ¡Qué triste luce todo sin ti, los mares de las plavias se van! ¡Se tiñen los colores de gris! ¡Hoy todo es soledad! ¡Hoy todo es soledad!